Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Susan Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. Seguramente han visto en algún video las bombas de chocolate y es que se han hecho súper famosas los últimos meses y cómo no, sí son súper ricas, un chocolatito caliente en esta época de frío y aparte, ¿a poco no? Son súper divertidas. Y bueno, como ya se acerca la época de San Valentín, pues se me ocurrió mostrarles cómo hacer unas bombas de chocolate, pero en forma de corazón. Y hoy les muestro paso a paso cómo hacerlas y si quieres ver cómo es que las hago, quédate que vamos a comenzar. Para hacer estas bombas de chocolate necesitamos chocolate para derretir, chocolate en polvo, mini bombones o malvaviscos y el molde con forma de corazones. Lo primero que haré es derretir el chocolate en el microondas. Yo lo estuve dejando aproximadamente un minuto, pero yo les recomiendo que siempre lo pongan de 30 en 30 segundos porque esto va a variar dependiendo la cantidad de chocolate que vayan a utilizar. Yo en este caso no estoy utilizando tanto chocolate, entonces no los estuve poniendo tanto tiempo, pero si utilizan más chocolate van a ocupar más tiempo y no queremos que se nos queme el chocolate, así que de 30 en 30 segundos es lo ideal. Y cada 30 segundos lo revisan y si le falta un poco más, pues lo vuelven a poner. Yo utilicé dos marcas distintas de chocolate y como ven, uno fue más fácil para que se derritiera que el otro, aunque los dos hayan tenido el mismo tiempo en el microondas. Ya que no tienen ningún grumo, los voy a estar colocando en el molde. Estuve agregando dos cucharaditas y con la misma cuchara expandiendo alrededor. Así como les estoy mostrando. Y estaré haciendo lo mismo con el resto de los corazones agregando la misma cantidad de chocolate. Ya que está el chocolate en los moldes, solamente voy a quitar el exceso con esta espátula. En esta parte mi consejo es que el chocolate no esté tan, tan caliente porque entre más caliente va a estar más líquido. Lo que queremos es que esté obviamente líquido para poder manejarlo, pero no tanto. Así a la hora de poner el chocolate esparcirlo por todo el corazón, pues en la parte de arriba no va a quedar tan delgadito. Tiene que quedar un poco grueso porque si no se va a quebrar. Pero tampoco queremos que quede la capa tan gruesa porque acuérdense que queremos que lo pongamos en la leche y que se derrita. Y si está muy grueso pues no se va a poder derretir. Entonces es como un balance ni tan delgadito ni tan grueso. Ahora voy a dejar enfriar. Y no olvides guardar un poco de chocolate al final para poder unir los corazones. Después de poner el chocolate en los moldes los puse en el refrigerador por 5 minutos y estuvieron listos. Ya que no son muy gruesos por lo que les acabo de mencionar anteriormente. Desmoldar es muy fácil pero hay que tener cuidado de no quebrarlos. Otra cosa que no les había mencionado es que yo no agregue absolutamente nada a los moldes. Estos moldes son especiales para chocolate y no se pegan. No necesitas ponerle nada. Miren, aquí les voy a mostrar lo que sucede cuando el chocolate está muy delgado en las orillas. Por eso es importante procurar que la capa quede más gruesa para que no se nos vaya a quebrar. Ya que están desmoldados los corazones ahora es el momento del próximo paso que es poner el relleno. Como ven decidí hacer un corazón rojo y el relleno me pareció que se vería genial con Squick sabor fresa. agrego también más babiscos que esta es la parte divertida de estas bombas de chocolate y es momento de unir las dos partes de los corazones. Para esto voy a colocar chocolate por todo alrededor del corazón que no tiene relleno y luego ya lo uniré. si te quedan imperfecciones no te preocupes aquí las vamos a estar arreglando. Yo las estoy rellenando de esta manera. de esta manera. lo siguiente que haré es decorar un poco para esto derretiré chocolate blanco y como les digo yo decidí utilizar chocolate blanco y para esto es una cantidad mucho más pequeña porque solamente es para decorar. con ayuda de un vaso acomodo una bolsita e incorporo el chocolate a una de las esquinas. En mi caso el chocolate me quedó espeso lo que va a pasar es que las decoraciones van a estar más gruesas y más saltadas si quieres que queden más delgadas y que no sean tan saltonas el chocolate tiene que estar bien líquido. Corto la esquina de la bolsa y para mí es importante comprobar que el chocolate salga bien así que primero hago una prueba. ya después de esto ahora sí a decorar y esta parte es opcional tú puedes decorar de otra manera yo nada más les estoy dando esta idea que es súper sencillita así quedaron finalmente estas bombas de chocolate se ven súper bonitas pero bueno llegó el momento divertido estas bombas de chocolate en forma de corazón me parecieron ideales para este san valentín qué les parece a ustedes entonces vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero les haya servido y si les gustó no olviden regalarme su manita arriba y ayudarme compartiendo este video con todos tus amigos y amigos. Y si eres nuevo a mi canal o aún no estás suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Y antes de despedirme los invito a que me sigan en mis redes sociales, tengo Instagram y también tengo Facebook. Y bueno ahora sí me despido, muchas gracias por ver, les mando un besote. Nos vemos en el próximo video. Bye.